Rojas, muchas felicidades por el título. Queríamos hacer una pregunta. Tú ganaste el oro en el último salto. María Vicente, que es conocida atleta española tuya, lo tenía todo y lo perdió en el último salto para no ir a la final. ¿Qué palabras tenías para ella? ¡Guau! Sí, seguí la competencia. Ha sido duro porque le afectó a ella. O sea, perderlo así, tenerlo todo y perderlo de un momento a otro. Pero ha tomado con mucha cabeza dura, con mucha frialdad. Ella es una excelente atleta, tiene mucho talento, pero es muy joven y momentos como estos son los que le tienen que hacer que ella siga trabajando, siga saliendo adelante y que no pierda la fe en lo que ella cree y en lo que ella aspira en este mundo que es el deporte. Yo sé que el próximo año, ya este año no, pero el próximo año me la encontraré y va a ser diferente el panorama. Estaba allí en la final y me saludó y me agradó mucho verla aquí y me hace feliz que se haya centrado en el triple salto y que esté hoy presente aquí en el campeonato de Budapest y que yo sé que vienen grandes cosas para ella. Es muy joven y solamente le deseo que siga trabajando y que no pierda el enfoque y que el trabajo se gana de esa manera y con la constancia puede caminar y llegar muy lejos. Muchas gracias por tus palabras. Gracias.